La pregunta, tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Les recuerdo a los oradores que su tiempo es de cinco minutos, les pido que se apeguen a ese tiempo, por favor. Adelante, diputado. Le pido a la Asamblea guardar silencio y ocupar sus lugares para poder continuar con la comparecencia. Saludo con respeto a los funcionarios del Poder Ejecutivo que nos acompañan. Presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Quiero comenzar esta intervención reconociendo a nombre del Partido Acción Nacional a todos los elementos de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina, que todos los días salen a arriesgar su vida por la seguridad de las y los mexicanos. A ellos, nuestro total reconocimiento. Señalar al Gobierno Federal que no debemos regatear a los familiares de quienes han caído en el cumplimiento de su deber. Nuestra total solidaridad. México vive una terrible inseguridad y a nadie le ayuda decir si fue Calderón, si fue Peña Nieto o quién fue. Hoy tenemos un gobierno y ese gobierno tiene una responsabilidad. Le ruego a la Asamblea guardar silencio y escuchar al orador. Adelante, diputado. Un segundo, diputado. No vamos a continuar hasta que la Asamblea guarde silencio y escuchemos con respeto a los oradores. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Decía que este gobierno tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es dar seguridad a todas y a todos los mexicanos. Quítame un segundo, por favor. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Estoy solicitando el mínimo de cortesía para con el secretario. Están dándole la espalda a varios diputados y diputadas y me parece una falta de respeto absoluta. Nosotros hemos sido muy duros en el debate, cuestionado muy duro a los secretarios, pero nunca les hemos hecho una falta de cortesía como la que están haciendo algunos diputados y diputadas. Les solicito a los diputados que puedan hacer sus expresiones materiales con respeto de acuerdo a nuestro reglamento. A México le urge seguridad, seguridad sin pretextos. Diputados, permítame un segundo, por favor. Bajen un poquito la manta, por favor bajen un poco la manta. Por favor bajen un poquito la manta nada más. Diputados, ya han logrado el efecto que han deseado con las expresiones materiales. Lo único que estamos haciendo es un llamado al cumplimiento del reglamento. Bajen solo un poquito la manta, por favor. Gracias, diputados. Continúe. Orden a la Asamblea. Continúe, diputado. Sí, se le repone 10 segundos. Y les pido por favor a los compañeros diputados que guarden silencio para escuchar al orador y se pueda continuar con la sesión. Están repuestos los segundos. Diputado Espadas, continúe. Decía que a México le urge seguridad, seguridad sin pretextos. No se trata de ver si fue Peña, si fue Calderón o fue quienes ustedes quieran. Hoy, hoy tienen una responsabilidad. Hoy tenemos todos una responsabilidad y no podemos rehuir y dar excusas a los mexicanos. Al presidente de la República le digo, las víctimas de la delincuencia sí guardamos rencor, sí queremos la fuerza contra el crimen. No nos vamos a resignar. A quien le han matado un hijo, no le podemos pedir que no guarde rencores. No pueden ser insensibles. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y lamento, lamento contundentemente que se utilice, que se utilice al Ejército, a la Marina como escudo para explicar una fallida estrategia. Porque el culiacanazo puso en riesgo la vida de miles, de miles de ciudadanos, de miles de ciudadanos por una fallida estrategia. Diputado Espadas, permítame de nuevo. Tengo que estar... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Orden a la Asamblea. Diputados y diputadas. Diputados y diputadas, no podemos continuar con la comparecencia si hay gritos en el Pleno. Escuchémonos con respeto. Todos los grupos parlamentarios tendrán su turno de expresar sus opiniones. Por favor, ocupen sus curules y guarden silencio para que pueda... ¡Qué vergüenza que les duela que pidamos seguridad! Diputado Espadas, todavía no le he devuelto el uso de la palabra. Estoy haciendo la moción de orden. Está bien, Presidenta. Nada más ya van 30, 518 muertos. Prosiga, diputado Espadas, y concluya. En el tiempo que le resta, continúe. Sí, continúe, diputado Espadas. ¡Qué pena que les duela que pidamos seguridad para México! ¡Qué vergüenza que utilicen al Ejército y a la Marina, que tienen un prestigio ganado con sangre en la defensa de los mexicanos para argumentar su fallido operativo! ¡Qué vergüenza que utilicen el prestigio de la Marina, el prestigio del Ejército para difuminar su fallida estrategia! El gobierno federal puso en un grave riesgo a las y los ciudadanos de Culiacán. Los puso en un grave riesgo y ante esa ineficacia tuvo que ceder ante el terrorismo de la amenaza contra los ciudadanos y dejar libre a delincuentes. Delincuentes que causan miles de muertes. Ayer vimos la explicación del opioide. Ese opioide que envenena a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hijos y que causa muerte, miles de muertes. Y la respuesta fue dejar libre a quien lo distribuye y a quien lo produce. Esa fue la respuesta. Esos muertos del operativo fallido pesan hoy sobre los hombros del secretario de Seguridad. No es permitible que se burlen de las víctimas. Acción Nacional ha apoyado las propuestas de seguridad en esta Cámara. Acción Nacional se suma a una estrategia, pero una estrategia real. No una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con guácalas o acusándolos con las mamás. Acción Nacional está en pro de la seguridad. Trabajamos de la mano y no regateamos. No regateamos. Ladren, ladren, decía el Quijote. Ladren, señal que cabalgamos. Y seguiremos cabalgando por la seguridad de las y los mexicanos. Nuestro compromiso, nuestro compromiso para trabajar en ello. Nuestro reconocimiento a quien sabe de seguridad. El prestigio de nuestras Fuerzas Armadas no es de hoy, ni del primero de diciembre. Es de muchísimos años. Y la recomendación es, acudan a los profesionales de la seguridad. Atiendan a los profesionales de la seguridad. No queremos improvisados en materia de seguridad. No queremos más muertes. En este momento, señor secretario, contando al tiempo de que usted llegó, van dos víctimas fatales más. Dos víctimas fatales más a causa de la seguridad. En México, tenemos muchos muertos a causa de la inseguridad. Y a ellos les manifestamos a sus deudos nuestra solidaridad y nuestras condolencias. 30 mil 518 a este momento. Dos muertos más en lo que los diputados de Morena gritan cuando pedimos seguridad. Dos muertos más en lo que se enojan por pedir seguridad para México. Dos muertos más cuando el presidente dice que los delincuentes es pueblo bueno. Y a la policía federal le manifestaron su desprecio. A esos que dan la vida por nosotros, por nuestras familias, les manifestaron su desprecio. Nosotros estamos para trabajar en una estrategia real, no en inventos ni en payasadas. Es cuanto, presidenta. Orden, diputados, les ruego por favor que guarden silencio. Orden, diputados, no podemos continuar con la sesión si no hay orden en el pleno.